Cuenta su nieta que Dorotea venía casada de vuelta al forco y fue en el tiempo en que los hombres para desposarse rajaban las tucas en cuatro y las mujeres palmeaban tortillas llenando los cestos en media hora rompiendo los moldes Dorotea, frugales en cerezal, fuego y pan Dorotea, delineando trillos, virtudes y usanzas Dorotea, tabaco, maíz y café rompiendo moldes salpicando con gotas de lluvia el tapiz de la historia Salpicando con gotas de lluvia el tapiz de la historia Cuenta su nieta que Dorotea Camino aguita, rasgo las auras, delineo trillos y de regreso Prodigaba mensajes lejanos sobre su piel apergaminada con una buchaca de millas a sus espaldas rompiendo mules, rajando tocas palmeando tortillas Doroteas, llevando mensajes lejanos Dorotea, frugales en cerezal, fuego y pan Dorotea, delineando trillos, virtudes y usanzas Dorotea, tabaco, maíz y café rompiendo moldes Salpicando con gotas de lluvia el tapiz de la historia Salpicando con gotas de lluvia el tapiz de la historia